¡Venga Héctor! ¡Venga! ¡Venga Héctor! ¡Venga Héctor! ¡Venga! ¡Venga Héctor! ¡Venga Héctor! ¡Vamos, vamos, Héctor! ¡Venga! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sube a darle un ramo de flores! ¡Aitor! ¡Gracias! 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 ¡Lo hemos tenido tantas veces aquí en el ring! ¡Demos de la entrega de un cuadro, Aitor! ¡Gracias! 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 Sigamos con el amenazo a este gran campeón Aitor Yurt Kiza! con este al resto que lo van a ofrecer aquí en el ring ¡Gracias! 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 ¡Gracias!